Últimamente no puedo ganar una partida en CC2, solo te sale gente o que está trolleando o que está chiteando Y ya estoy cansado, así que en el video de hoy le dije a una inteligencia artificial llamada ChatGPT Que me controle las partidas de CC2, a ver si por lo menos puedo ganar una partida Ok, estamos acá, hay que elegir primero el mapa, ChatGPT me tiene que decir que mapa jugar A ver, le voy a preguntar que dice, primero lo voy a saludar, lo voy a saludar Hola, a ver que pone, hola como estas hoy, no me interesa, decime que mapa, que mapa juego en CC2 Sin explicaciones, que media de una, que media de una DAS2, siempre sale DAS2, hasta el ChatGPT me dice que juega esto Primero mapa, DAS2, espero que salga bien este video DAS2, salió nomás, hay que ganar, hay que ganar Tengo que ganar una partida boludo, con un que gane una partida soy feliz Que ChatGPT me carree A ver, le voy a preguntar a ChatGPT cuál es la mejor página donde se pueden tradear skins de CC2 Ah, cierto que el video está promocionado por skin.land Una página donde pueden comprar y vender skins fácilmente Usando mi código DARE, tienen un bono de 1$, de 5$ y de hasta 10$, dependiendo la skin que quieran vender Tienen distintos métodos de pago por si vendes una skin Por ejemplo, puede ser por Visa, Ethereum, Bitcoin o hasta balance en la página También si querés comprar una skin, tienen las que vos quieras Y los precios son mucho más baratos que los de Steam Y tienen numerosos métodos de depósito Gracias Skin.land por patrocinar el video Hola, hola, hola Cállense, esperen que le voy a preguntar a ChatGPT qué hacemos Y A o B, cállense ¿Qué site rugiamos? A o B ¿Qué dice? Depende del equipo y la estrategia Pero generalmente suele optar por A Dice que rugiamos A Dice el chat Cierra la cola, polleringu A Alexis lo votamos a la última Por pollera y culo roto Me pedí Gelsod, boludo Bien Ct Bien, lombri Activo, lombri Pendejo chistero Hola Fanático La tenía que ganar yo Como haciendo No respira más Ay, ay, ay No llega, no llega, burro No llega, malos Nah, horrible Amigos, maté uno Ustedes murieron al principio, muertos ¿Vos sos idiota que tengo que hablar con el tipo? ¿Tengo que hablar con el bot? A ver, a ver, que me dice Ojalá que mira que quiquea al idiota de Alexis A ver, le voy a poner Ojalá que ChatGPT mira que los mate a esto ¿Qué arma compro si perdí la ronda? Un arma económica como la P250 o la Tech No sé, dice que me compre un armita Yo te haga lo que quiera No llegué, no llegué, brudo 80 minutos, boludo Pero si el tipo me está escribiendo me dice Bueno, la P250, la Tech Me habla, me dice toda la information Le digo, sin explicaciones, gordo Ahí va Ahí va Y así quiero ganar una partida No, 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 pero me voy a sacar el arma Que se me cante el ojete Pero ustedes compren No, es idiota, ya Le estoy diciendo Ustedes compren el arma que se le cante el orto Le puse hoy Yo solo con ChatGPT voy a hacer el reto Ya está ¿Qué arma compro? Sin explicaciones ¡Galil! Decime una casorete Ah, ChatGPT quiere que pierda Solo le voy a decir Que arma usar en esta ronda Lo hago con mierda ese, mirá Uno menos Ayúdenme, tetitas Hay el rey de la escopeta ¡Dale! ¡Ele! ¡Qué, lo maté, lo grité ¡Pelotudo! Son idiotas, son idiotas Lo puse el daute, ojo Mirá el BR, el BR en base está No salía nada ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace? Dios mío, Dios mío Rush B, sí o no Sí Dale, yo apago la Molotov City Dale, ya, 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 ya Bien, bien, carajo Planto, eh Mirame ventana Pasa, pasa por tu Guarda, viene una puerta Ventana, ventana No llega, no llega, no llega Correlo, li puto Bien, bien Bien, ganamos una ronda Ahora vamos baranda A ver, a ver Por supuesto, no Él quiere todo Nunca Vamos baranda en esta No, el chat GPT nunca me dice que no Baranda, baranda No hay que ¿Para qué? Sí, porque quería ver si lo mataba al Deporto Dale Sai, sai, y está No, chat GPT ¡S4, Lexi! ¡S4, Lexi! ¡Aquí! ¿Dónde, dónde? Listo, muerto, plantá No, baranda, baranda, baranda A pego, baranda, pego, baranda Ni al BR, boludo ¿Qué hace? ¿Tiene smoke para tirar todo acá? Ahí se me escuchó Miró como lo detonó, eh ¡Multi en fondo! Listo, no llega Se ganó Anda la puta que te parió No llega, no llega ¡Lombricorre! Bien, carajo Otra ronda ganada ¿Ahora qué le puedo decir? Rush ¿Fondo? Ahora que me dice que sí Adelante Siempre, siempre le gusta a este tipo Rush fondo, dice Oh, ralo Me moqueo Y pasamos Ahí, 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 ahí Se está quemando Se está quemando Pasé, 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 pasé Ah, es malísimo ¡S4! ¿No tienen molotov? ¿Dos baranda o nada? No, son una verga Dos baranda con scout Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata Ay, ay No, no, bien Qué BR A once de día Hace tiempo Bien, bien Bien, bien Matólo el BR Matólo el BR Matólo el BR No, Charles GPT Lo me dice que lo mate Menos mal A ver ahora ¿A qué site vamos? B ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? B me dice Esperemos, esperemos Listo Pasemos Dale, dale, dale Muerto Buenísimo Planto Último baranda No A dos de vida Manito Lo mata Me hizo mierda Manito Mata, mata Lo quiere fackear Ah, bueno Chat GPT ¿No me pones un buen equipo? ¿Vos no podés hacer eso? Voy a o ves Chat GPT Bebe Una puta madre Banda, banda, banda No No, chat GPT Me has mentido Me dijiste Mamita 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 Voy a preguntarle Si te da manos En medida que hago En las próximas rondas Si no le pregunto mucho Decime ¿Qué hago En las siguientes Dos rondas? ¿Vas a ver qué me dice? No Sin explicaciones No pienso leer eso Compo un rifle de asalto M4 Pero no tengo plata Algo más barato Una Mac 10 MP9 Dicho Ok, ahora Voy a usar MP9 Me dijo Arriba El Berre es un hijo de puta Amigo Carros No cométela Entérate Comiste el fake Qué buena Antes de agarrar Esa vasofia Me corto los huevos La próxima vez Que invitan a un hincha De gimnasia Le mando un sicario A la casa ¿Qué pasó? No quiero jugar con un hincha De gimnasia Buena Matate otro Si tenés huevos Dale 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 Otro más Te tocó Te tocó Bien 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 ¿Qué hago en esta última ronda? Porque esta es la última No 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 Rugeo A O B Vayan B Bueno De la puta que te pate Ah De huevos No Hay dos oscuros Los matás Los matás Alexi No 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 Borrar Borrar No te la gano Mirá A ver Opa Opa No hay chance No hay chance Uy Te pegaste Estado de vida Se cagó Bien Si 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 Corren Corren Otro headshot Dale No Te faltó Borralo La mierda Dale 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 Te tocó Parame Pelotudo Se puso nervioso Usála A ver Se puso nervioso Correnlo Que no llegá No tenés kit Borrar No 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 Son malís Jugamos otra Jugamos otra Hay que ganar ¿Qué mapa juego? Mireis Ok ¿Qué mapa me quedo para defender? A o B A ver que me dice Que me diga A Bien Bien Gracias Me quedo en Sight o en Cabecinha Quedate en Sight Ok Yo miro Sight para Caverna Hay que ganar esta partida Dale Yo voy a Yo voy a Por favor ven Empezó a girar Ven mano Rata Pasó Até Rata No sé si hay otro Hato Hato Uh Entró Sight Entró Sight Ya Que me quedé sin bala No Mirá vos Muy tocado Ct y guarda que le va por jungla Se escuchó Que está cerca No topé mano No Borrá Estaba dos de vida Defusa Defusa No 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 Si 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 No 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 lo puedo creer Que arma compro Si soy CT Y no tengo plata Alguien me dice No No Respuesta 1 o 2 A ver que dice acá Que tiene poco De no Como CT 250 5-7 P2 50 5-7 5-7 Uno rata 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 Ah bueno Pero Nada No estoy chichado Te lo juro Te lo juro Nada Mirá la dejo Mirá la dejo Pasó Pasó Liga 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 Y caverna Liga Y caverna Amigo La Pai 7 No Te caspaquealo Si tenés huevo Está en menos 90 Ay Alexi No hay miedo Que horror Rugeo Ratas Si o no A ver que me dice No Anda la puta Que te parió Medio Si No compré Chaleco Rugeo Medio Yo Escuché gente Por acá Por rato Si La escuchada Por las paredes Que mentiroso Que Te lo juro Te salvé Nada Nada acá Nada acá Mentira Si Estaban queriendo Tirar FB Y humo Acá ¿Qué dice? Me dicen Cheater Se intercambiaron Los roles Nada caverna Nada caverna Se fueron para B Uh C4 C4 caverna No sé dónde está el otro Guarda palacio Guarda palacio No, no Está ahí Lo está cubriendo Bien Compro M4 Pero la puta madre Decime que sí Gracias Gracias Está en el medio ¿No? Ah Pasó el gordo Dos de vida Cerca Acá Bien Bien Último L A dos de vida No Tenés M4 Ahí tenía Es para B Seguro Lo escuchaste L Listo Le ganás el choque Está cagado a tiro Ah es idiota No La defusión No Y él jamás Boludo Cagué No Es tarado el rival Nah Nah Es taradísimo No Está bien Que ¿Qué hago Ahora Si soy CT A ver qué me dice En este momento Podrías Mejorcante Mantener la defensa Sólida Nah Mucho texto Le voy a poner ¿Cómo escribe? Mucho texto En este caso Actúa con cautela Mantén la comunicación De tu equipo Ok ¿Compro famas? Sí La fama Listo Guarda Guarda palacio Está ahí Está ahí el gordo No cubren Hacen cualquiera Esa 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 A no ser que hayan pasado Por la jungla Gente Así se juega Tengo hace cuatro El otro tiene que estar ahí Cuá tranqui La palacio No Está metido en el humo No La puta madre Anda en medio Benjago Anda en medio No, no tengo ni Van a jugar ya Si vas a llorar así No te invito más ¿Cómo los papean a los DM? Sí, está chateado ese Mirá el liga Ve, 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 ve acá Liga No sabe, no sabe La vecina que te pegan de palacio No estoy mirando El juego que no esté Mirá como me shuteo Me shuteo al gordo Boludo Están 3K ligas amigo No te mostré LL Mirá me está apuntando en el AP Y me puse atrás el humo ¿Cómo sabe? Me está apuntando y me shiteó Sabe todo el gordo ese No te mostré Que te voy a estar apuntando Morí La concha Los dos ahí, los dos Otro Bien, lombriz Rush A o B A ver qué dice Rush B, Rush B Pero no le escribá Si está todo chiteado Y bueno Se alabó, boludo Ya fue No, no Porque después todo Amigos, creo que ves Que es como me corta Uno L, L, L L, L, L L, L Sí no, tiene una cabeza L, L Matalo айтесь Dos mercado Dos mercado Dos Estoy hecho de vieja Amigo Una bala Ahí vem la ventana Otro más mercado No, no tengo Ayudame Manito Él es muy tutucato Sombra Sí, mano Sí, mano Ayudame, ¿qué hace el amarillo? Listo, tiempo, tiempo. Voló la mierda. ¿Qué arma compro? Otra. ¿Qué arma de mierda? ¿Acá? Listo. ¿Qué armas de mierda que me da? Buenísimo, buenísimo. Prometo que no estoy chiteado. Bueno, pero no lo digas cada segundo. Y sí, lo tengo que decir. Sí, porque si lo decís es más sospechoso todavía. ¿Cómo le gusta hablar al venja? Los niños ratas hablan y hablan. Vamos para B, voy B yo. Pronto B. Ay, bueno, un PT. Le pese 70, le pese 70. A ver, chat GPT. Rush A o B. ¿A cuántos mato? ¡Nah! ¿Quiere que me haga un A? Está loco. Ahora vamos A, vamos A. Es A, es A. Ah, sí, perdón, perdón. Pero, por favor, es A es peor que el BR. Ah, tiros molo. Pasamos, eh. El filipín ya se mostró, trampa. Dale. No, espérate, tiré febé, idiota. ¡Hijo de puta! ¡Me quiere, dale! Dale, dale, pasen, pasen, pasen. Escáude, escáudele. ¡Ah! Ticket. Liga, liga, ya, liga. Se tiró liga. No. Se muestran. Último, liga. ¡Mirá! Bien, bien, bien. Voy, tapete. Sí, listo. Voy yo a ir a los perros y rulleo. Ustedes miren en medio como ven. No, el filipina es este y lo botamos, eh. El filipina, ni bola. Maté, maté, tapete. Mirá que tiro todo. L1, creo. ¡Ahí, está ahí! Mirá, va. Hay que ganar, muchachos. Esta partida se decide. Vamos todos palacio. Última. Todos palacio, todos palacio, todos palacio. No. Vos también, Alex. Esperemos, esperemos. Caminá. Tiro febé. Tiro febé y nos mandamos, va. Dale, 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 dale. Con huevo. ¿Qué? Ah. Este, ¿ves? No, confío. Ah, se quedó quieto. No, 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 no. Creer, chaval. Somos malísimos. Ay, le iba a putear a ese. Es imposible ganar con que me diga ChadGPT lo que tengo que hacer. Dios, igual yo maté un montón. Pero mi equipo se cae. No me puedo ir así. No me puedo ir así, eh. Tengo que hacer un intento más. Tengo que ganar con si una partida, boludo. Por favor, ChadGPT. Haceme ganar una partida. Con que gane una, me voy feliz. A ver qué mapa me elige. A ver, a ver, a ver. Le voy a preguntar. ¿Qué mapa juego en CC2 sin explicaciones? Otro mapa. Inferno, ok. Ok, inferno, inferno. Pum. Bien, 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 bien. Salió, salió. Tengo que ganar este mapa sí o sí. No hay chance. No, no hay que perder. Me laguía todavía. Ay, 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 la lagueada. La pesea, era una pared. Ok, le pregunto qué voy. Voy, Sai, A o B. No, no me... Sin explicaciones. ¿Cómo les gusta hablar, boludez, eh? ¿Qué? Voy a Sai de A o de B. Ahí está, lo que le costó. Bien. ¿Qué pasa lo que es? Sai, A, viejo. Ay, manito, mata, mata. Se me tocaron brasilero encima. Este me lo papeo. Me papearon a mí, la puta. Qué manco. Nice, nice. Uno más de... Ah. Uh. No, este está feca. Bueno, mientras lo voy preguntando cosas. ¿Qué arma compro si perdí la ronda? A ver qué me dice. Compré una P250 y una Tech9. Ok. P250, la voy a comprar. Ya empezamos mal. Perdimos la primera ronda, como siempre. Tapeche, tapeche. Nice. Pasa, pasa, pasa. Bien, bien. Se ganó, se ganó esta ronda, creo, eh. ¿Dónde está el cagón? No. Tapeche. Tapeche, pegués. Va a guardar, va a guardar, man. Mira cómo va a guardar a la rata cagona. Ok, ahora le voy a preguntar qué arma compro si gané la ronda. A ver qué me dice. Puedes comprar AK... Ok, me dice AK-47. Bien, bien. Bien. ¡Vamos allá! Pronto. Adelante. Nice. Bien, bien, bien. Ganamos la ronda. ¿Qué hago en esta ronda? Sin explicaciones. Puedes intentarlo. ¡Planquear al enemigo! ¿Qué significa flanquear? ¿Qué quiere decir? No, no. Mucho texto. Soy de boca, le pongo. Me chupa la concha. ¿Qué arma compro? Sí, soy TT. No, sin explicaciones. ¿Qué bot que te dice todo? AK-47, lo típico. Eso, manito. Es la bala que me pega. ¡El anciano ese! No, no, no. Esta compro lo que quiere. Igual no hay un pez. Vamos, vamos a perder. Una eco. Grusha, beé, estúpido. No, vos es estúpido. Minero ganó a Rosario. No, yo soy de River Plate. Mentir. A mí guanta, monos. Me dijeron Rushi y me quemé todo. Me morí, la puta madre. No, no. Iba a 0-8. Yo voy 2-7, amigo. Amigo, no. Si lo voto, se pierde. Me hago el boludo y no lo voto. Esta ronda al chat de pelé no le doy ni bola. Quiero ganar un par de rondas. Tapete. ¿Cuánto va a pegar el gordo de eso? Tapete. No, el Jordan 23 se los papeó todo el Jordan. ¡Con huevo! Me salvé. Me muero, me muero. Ayuda. Amigo, me salvé de pedo, eh. ¿Rush B? Adelante, Rush B. Perfecto. Va a ir Rush B, Rush B, mano. Ahí sí, B. Tiene que ir B. Sí, man, sí. Desmoqueó CT, pará. Desmoqueé CT. Está ahí arriba. Primera, primera ahí arriba, amigo. Ay, listo. Lo otro está. Bien, bien. Bien, bien. Ay, lo refaqueó. ¿Viste? Gracias, chat, GPT. Te dijiste, ve y la ganamos. ¿Compro a Galil? Sí, siempre dice que sí. ¿Vas a decir alguna vez que no? Tiraron un AK acá encima. Tiraron un AK en el pin. Otro mamoki. Está pasando el amarillo. Aguanta, mano. Amarelo, mata a Buma ahí. Ah, no. No, no, no. Mata a un, pelo menos. Pelo menos un. 0-10, va. Dale, dale, amarillo. No, no. Es increíble. Es increíble. Amarillo, decime qué se siente. ¿Voy A o B? B. Topé. Topé, topé. Nacho Hernández o Riquelme. Nacho Hernández. Nacho Fernández, manito. Fernández. Sí, sí. Jugó a Mineiro también. Ah, no. Muy malo, él. No, muy malo. Riquelme es muy malo. Nacho no jugó a Boca. No, no. River. Sí. Sube, Manuel. Falso. Falso 1. Tiene 4 aquí, ¿eh? Pasa 3. Nice. Bien, cara. Sigo yendo B, porque el chat GPT me dijo que vaya B. Amarelo, ¿vos estás haciendo el challenge de no matar? De verdad, nice, Amarelo. Uno más. Por favor, no la pechete. Ese está cheatado. No hay chance. Amigo, está cheatadísimo ese. Está ahí, está ahí. Come L. Último. L está cheatado, L. Esconde, manito. Esconde. No, no. Piqueo C4, L. No. No, no da tiempo más, man. Só fica vivo. No llega, no llega. No hay tiempo. Que siga, que siga agarrando la C4. Alcaza. Manco. Bien, bien carajo, bien carajo. No, malo. No se va a lastimar con eso. Todo el mundo medio. Dos medios. Dos medios, dos medios. Areia, un. Último aire, último aire. No. Dispara, nice. Chocamos hoy. ¿Qué arma compro si soy CT? M4. Vamos, M4, M4, eh. No me tenés que fallar, eh. Cuidado, banana. Vuelvan, vuelvan, mano. Vuelvan, vuelvan. Nice. No. No. No, no la concha. No. No hace barulho, man. Va a matarlo. Tiene smoke, manito. Smoke que difursa. Andado, andado. Esto hace 4. No, era muy... Ah. Pensé que estaba plantada para larga. ¿Qué arma compro si soy CT y no tengo plata? Un subfusil. Subfusil, subfusil. A ver, que me tira. MP9, perfecto. MP9. 9, 8. Tenemos que ganar las 3, 5 que quiero. Dale, dale, dale. ¿Por qué? ¿Por qué nos caemos tan rápido? ¿Cómo me en medio? O sea, siempre quedan los dos gordos que están ahí el primer. El amarillo ni para matar a uno, sí. Abre, Iacu. Bombi, bombi. Ah, manito. Eso es maldísimo. Ah, qué malos que son. Me da ganas de llorar, amigo. ChatGPT. ¿Por qué no me traes gente buena, vos? Voy side de A porque se están cayendo a pedazos. Sí, voy side de A. Ok, chatGPT. Ok. Pasaron. Larga. Larga y corta. Larga y corta. Dos bombi, bombi. Eh, corta tenés, corta. Sí, esto corta. Eh, suya. No, no. Te está diciendo corta, te digo. ¿Qué mirás? No, es imposible. ChatGPT, ayuda. ¿Tenés algunos compañeros tuyos que me ayuden a ganar una partida? Por supuesto. Si necesitas ayuda en este juego, ¿puedes proporcionarte algunos consejos para andar a cagar? Necesito gente. No, gracias. Me anda a cagar. Encima no llegué a comprar por hablar con el chatGPT. Ah, me meto un escopetazo en el roma y quité. No, borrenlo. No, son muy tumalos. Muy tumalos. No gané una partida. El chatGPT no me ayuda a ganar, muchacho. Que se vaya a cagar el chatGPT. Me rendí. Mirá, 1.20 salió. Ah, bueno muchachos. Lo vamos dejando por acá el video. Al final las tres partidas que juegué, las perdí. ChatGPT no me ayudaste nada a ganar una partida, eh. Me mentís, me mentís. Me mienten todos a mí. Pero bueno, ya está, no queda otra. Si quieren que haga otra segunda parte de este chatGPT, a ver si me ayuda a ganar una partida, denle like y comenten. Ratitas, dale. Y hago una parte 2. Así que nada gente, nos vemos en el próximo video. Chau.